Entre semana, Rancho Garibaldi se viste de gala y te trae los mejores eventos especiales. Miércoles 31 de julio, un gran espectáculo presentado por la Mejor FM 99.1. Tributo al grupo más romántico de México, Los Temerarios. Además, la presentación del grupo Corazón Plata de Cartago, la cantante Stephanie Herrera, y para cerrar con broche de oro, la Orquesta Orgullo de Centroamérica, La Solución. No te pierdas este gran espectáculo, digno de ir a ver entre semana. Miércoles 31 de julio, Rancho Garibaldi desde las 7 de la noche. El gran homenaje a Los Temerarios. Previnta 3000, te invita. La Mejor FM. Más información y reservaciones al 22 59 15 03. Porque el amor de mi alma, solito me dejó.